Música Hemos tenido siempre aquí el concepto de que las fuerzas están en palacios, digamos que sea. El palacio es algo que aleja, porque distancia al usuario de los servicios judiciales de los jueces. El juez está allá arriba, encaramado, como decimos, distante. Esa otra frase de que los jueces solamente hablan por sentencia. Yo estoy absolutamente en contra de todos esos conceptos que generan distancia entre las autoridades y la ciudadanía. Los jueces son seres humanos de carne y hueso. No solamente deberían los jueces transmitir a través de estos servicios de redes sociales los aspectos importantes de sus sentencias, sino que también tienen que transmitir la parte humana del poder judicial. Y yo creo que ojalá no solamente se utilice Twitter, YouTube, para transmitir información sobre sentencias específicas, sino también para la vida humana que existe dentro del poder judicial. Mira, tiene múltiples ventajas, pero para comenzar, te va a traer un segmento de público que probablemente tú no tienes, que no tiene el poder judicial, que son los jóvenes. Nosotros tenemos el problema de que nuestros jóvenes son apáticos. No solamente va a ser al poder judicial, sino a integrarse a la sociedad en general, a trabajar en pro del bienestar general y social. Yo creo que al tú participar de los medios que ellos utilizan, como el Twitter y como YouTube, estás mandándole una señal e interesándolos. Puede que ellos se interesen y comiencen, uno, estudiantes, a ver que puede ser que les interese estudiar Derecho, otros, a ver los derechos que tienen y interesarse en reclamarlo. Porque nosotros tenemos ese problema, que nosotros no sabemos que tenemos un derecho, número uno, y número dos, no sabemos cómo reclamarlo. O sea, que yo creo que sí, que el segmento de público que tú te vas a traer va a ser distinto al segmento de público que tú tienes ahora mismo. O sea, que esa es una gran ventaja que yo le veo. En cuanto a las ventajas que nosotros podemos identificar que tiene la incorporación del poder judicial dentro de estas redes sociales, es primero que crea un mecanismo más novedoso de interacción con el ciudadano. Por ejemplo, a través de Twitter, el ciudadano puede enterarse en tiempo real de las innovaciones y de las novedades que trae el poder judicial para la ciudadanía, ya sea a través de sentencias, publicaciones de libros, temas de interés que se estén debatiendo dentro del poder judicial. En el caso de YouTube, le brinda la posibilidad al ciudadano de poder saber qué cosas se han ido desarrollando dentro del poder judicial, cuáles son los cambios y cuáles son los cambios a futuros, o las posibles reformas que se estarían ejecutando dentro de este poder. Todo esto, obviamente, redunda en una interacción más directa del ciudadano con el poder judicial y, a su vez, propicia mayor transparencia de las ejecutorias de todo el poder judicial de cara a la ciudadanía y a una debida rendición de cuentas sobre las actuaciones de estos poderes. De seguro que estas herramientas que el poder judicial utiliza vía el Internet para proveernos información, para poner información en nuestras manos, será una gran contribución al derecho, a los profesionales, a los abogados, pero más que solamente a los abogados, a toda la población. De forma fundamental, la posibilidad de acceso a la información. Nosotros estamos promoviendo esa cultura, el poder judicial como parte del Estado debe promover ese tipo de iniciativas y, en la medida que sea más transparente, nos vamos a desarrollar de una forma más íntegra, de una forma más completa. La ventaja es amplia en el sentido de que permite que una institución de este nivel, de esta naturaleza, mantenga canales abiertos de comunicación permanente con la población. Es una ventaja para el mismo ciudadano, es una ventaja para los abogados que prestan servicios auxiliares a la ciudadanía, es una ventaja inclusive para el fortalecimiento del poder judicial y del sistema judicial en cuanto a los servicios que presta y en cuanto al cumplimiento de sus funciones en un régimen democrático. Entonces, lograr colocarse en estos niveles y por estas herramientas de información trae un beneficio común, es un beneficio al país, es un beneficio en términos de calidad de tiempo, en términos hasta de inversión, garantiza el ejercicio y el derecho ciudadano a las acciones que nos vienen y que nos corresponden bien con el judicial. Gracias. 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 Gracias.